bienvenidos a un nuevo vídeo sigamos hablando de los plugins de la gente de wave ellos tienen una serie de plugin que se llama wave signatures que es una línea exclusiva de plugins creados en colaboración con muchos productores ingenieros de mezcla y de mastering bastante reconocidos a nivel mundial cada uno de esos plugins de esa serie pues se diseñó con dicen ellos con mucha precisión con la precisión suficiente para capturar el sonido y el estilo de producción distintivo de ese artista o productor dentro de esa serie de signature series tienen entonces la colaboración con el gran productor musical y ingeniero eddie kramer y esta serie costa de cinco plugins cada uno diseñado para manejar pues una tarea específica de postproducción tienen por ejemplo el de voces su vocal channel de eddie kramer evidentemente está el drum channel que es el que estás viendo en pantalla tienen el bass channel el guitar channel y el effect channel les estaré hablando de cada uno de ellos gradualmente en distintos vídeos y hoy voy a empezar entonces con el de batería su eddie kramer drone channel ok pues evidentemente ya su nombre hace referencia a cuál es el enfoque de ese plugin su función principal es procesar cada elemento constitutivo de un kit de baterías y el kit completo también de una batería si miramos un poco su interfaz de usuario nos encontramos parte superior con acceso a la sección de gestión de preset y claramente para cargar los que tengamos ya diseñados por nosotros mismos aunque en este plugin no vamos a encontrar preset porque cada ajuste cada sonido que queremos particularizar así que esa opción de no tener preset es muy útil y muy válida realmente desde acá podríamos deshacer y hacer ajustes podemos desde aquí si tuviésemos preset creados desplazarnos entre los mismos desde acá puedes cambiar un poco el tamaño de la interfaz del plugin guardar preset desde safe hacer comparativa entre dos ajustes distintos y copiar ajustes entre ambos para determinar cuál ajuste funciona mejor con tu audio luego nos encontramos con la sección del mirror donde podemos visualizar en este búmetro que tenemos aquí analógico el nivel de señal de entrada o el nivel de señal de salida y debajo tenemos un parámetro que se llama sensibilidad este parámetro nos permite determinar el nivel óptimo de señal de entrada de audio al plugin para el procesamiento adecuado cuando tengamos en este led que tenemos junto a él un color verde es un nivel bueno si se pone amarillo es el nivel óptimo y si se pone rojo es porque está muy alto el nivel entonces es una representación un indicativo visual del nivel adecuado para la señal de audio que queremos ingresar al plugin luego tenemos debajo el control de compresión con el cual claramente controlamos la dinámica que vamos a aplicar al plugin y debajo tenemos para jugar un poco con una puerta de ruido si la batería se grabó y se coló algún ruido es el famoso sangrado donde se cuela el ruido de la caja a través del kit y viceversa entonces con este gate podemos hacer un poco de limpieza si es un sonido claramente vst y una batería programada con un instrumento virtual pues no tendríamos que usar este control para nada luego tenemos por acá un parámetro de efectos con el cual ajustamos la intensidad de una serie de efectos que se integran dentro del plugin para darle carácter y presencia al sonido que estemos procesando o a la batería en conjunto luego tenemos por aquí una sección de ecualización bastante sencilla podemos darle un poco más de brillo a la señal de audio o un poquito de bajos podemos atenuar o realzar los bajos o los brillos ganancia de salida general con output y desde aquí tenemos para determinar qué elemento de la batería queremos procesar tenemos los toms tenemos el kit el bass drums tenemos los overheads tenemos el snare que sería la caja tenemos el cuarto que sería el kit completo de batería y tenemos esto hi-hat de esa manera logramos procesar cada uno vas a ver que dependiendo del que nosotros elijamos vamos a tener habilitado la sección de efectos por ejemplo en el room no tenemos efectos en el hi-hat tampoco la caja si tenemos efectos los overhead no tenemos efectos el kit si podemos y los tom no y eso es básicamente lo que encontramos en esta herramienta lo que resta es probarla evidentemente vamos a hacer una prueba rápida de ese plugin para que escuchemos el potencial que encierra y desde ya te adelanto si estás interesado en adquirir esta herramienta yo te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo y a través de ese link podrás hacerte con este plugin con un descuento especial para ti ok si adquieres dos de la línea de wave te darán el tercero totalmente gratis así que puedes empezar a hacerte con la colección de eddie kramer de wave signatures pasemos a escucharlo para que veamos entonces lo que tenemos tengo aquí una base muy básica de un loop de batería programado vas a escucharlo en limpio eso es básicamente lo que tenemos y en cada pista inserte un módulo o un plugin de wave tengo uno en el kit tengo en el de la caja en el hi-hat y tengo uno en un grupo que se llama drums es decir cada sonido lo direccione lo enrote a un grupo y en ese grupo pues tengo también un plugin de la marca en donde lo tengo configurado en el modo room los demás pues dependiendo en este caso tengo el kit y el que lo tengo en el modo base room específicamente la caja pues la tendré o la pondré en el modo es nerd y el hi-hat tendría que configurarlo aquí en el modo hh y por último ese que tengo acá en el grupo lo vamos a colocar en el modo rooms así de sencillo vamos a ir inhabilitando los que no vamos a usar para que solamente escuchemos por ahorita el kit de forma independiente sin el plugin luego activo el plugin y haré ajustes aleatorios hasta lograr un tono que me guste e iré haciendo lo mismo con los demás sonidos constitutivos de este kit y luego probamos todo el conjunto antes y después vamos con ello un poco más y ya está ahora vamos a ir de nuevo y vamos a ir de nuevo y vamos a ir de nuevo y por Gracias por ver el video. 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 Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos videos con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.